Sin lugar a dudas, la información se centra en el este del país con el considerado robo del siglo por el monto que se habrían llevado los delincuentes. Se cree que esto se dio entre el sábado y el día domingo, aprovechando los festejos de San Blas, santo patrono de esa ciudad. Ellos ingresaron finalmente hasta la bóveda de la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este. Vaciaron varias cajas de seguridad y se alzaron con un monto multimillonario. Varias son las cifras que se maneja, pero hasta el momento nada concreto. Algunos hablan de 15 millones de dólares, otros hablan de 7 millones de dólares. Hasta este momento, lo último que se sabe es que solamente tres cambistas oficializaron la denuncia ante el Ministerio Público. Esta asociación tiene cerca de 300 miembros en el Alto Paraná y viene funcionando desde el año 1976. Ahora, con el hallazgo de la boca del túnel, el trabajo va a empezar para poder identificar quién había alquilado la casa, quién estaba en ese lugar que tenía una fachada de casa de neumáticos, pero en el interior se comercializaba prendas deportivas, cuántas personas habrían trabajado y paralelamente hay otros puntos investigativos que guardan relación con el sabotaje que sufrió la ANDE, el corte de energía eléctrica que había permitido también a los asaltantes poder aprovechar e ingresar hasta el sitio. Incluso a estas horas se habla de que cuando la cuadrilla de la ANDE fue hasta la zona para restablecer el servicio de energía eléctrica, habrían sido interceptados por un camión que impidió el paso. ¿Podría tener relación con ese caso? También se está investigando. Y ahora vamos a ver la zona para tener una idea de lo que sería el lugar donde se encontraba la tienda de ropas, donde sería la boca del túnel, que sería esto, al lado del Banco Nacional de Fomento en Ciudad del Este. Y esto habría sido probablemente en línea recta. Todavía no se hizo el trayecto, pero eso es lo que van a poder determinar ya en las próximas horas, Judith. Si es que fue en línea recta o eventualmente este túnel tiene algún tipo de brazos en el trayecto. No. ¿Rolando, me copias? Judith, vamos a escuchar. ¿Rolando, me copias? Sí, te escucho, te escucho. Adelante, Judith. Ahora también te copia acá. Estamos con el alcalde Camilo, recalde, trabajando desde tantas horas con los compañeros del este. ¿Cómo se distribuye las tareas precisamente atendiendo a este despede tal policial que se sigue dando estas horas, atendiendo justamente a la última novedad que ya estaba mencionando? Judith, Judith, vamos a corregir, creo que está en ambiente el micrófono, y vamos a mejorar porque es muy importante la información que puedas proporcionarnos con relación a lo último que se tiene mientras estamos viendo la boca del túnel desde el lado de la bóveda, porque pudieron avanzar entre 50 a 100 metros más o menos el día de ayer, porque allí encontraron bolsas aparentemente explosivos y por una cuestión de seguridad se suspendió el trabajo y hoy continuó. Ahora, con lo que encontraron, el trabajo va a intensificarse. Recordemos que también hay apoyo de la Policía Federal del Brasil. ¿Por qué razón? Se sospecha que podría estar este grupo armado que ya cometió varios asaltos en el este del país, también por detrás de este millonario robo. Esto se centra a 200 metros nada más del lugar donde ocurrió el robo. Es una zona muy cerca, habría cruzado la doble avenida. Esto ya nos decía Judith, la ruta Paraguay 02 hasta llegar al punto donde se encontraban las cajas de seguridad. ¿Rolando, me copias? Sí, te escucho. Adelante, Judith. Perfecto, ahí ya mejoramos el tema del audio. Bueno, te decía, no sé si ya tienen la fotografía, las primeras que por cierto saltan referente al inicio del túnel, o sea, lo que sería la boca desde donde empezó aparentemente la excavación del interior de este local, donde se venden ropas deportivas, pero que no coincide mucho con lo que se refleja en la fachada. Dice que supuestamente venden neumáticos, pero adentro, observen ustedes las remeras de distintos clubes, ahí está en las góndolas, en los percheros, y detrás de todo esto rolando, detrás de una pared, aparentemente como una mampara, es lo que se encuentra un piso falso. Falso, o sea que después de haber logrado este cometido, temendo, histórico, de este mega robo, por cierto, habrían salido otra vez por acá y dejado varias cosas adentro de este túnel, que tiene aproximadamente 70 centímetros de diámetro, no cualquiera puede ingresar. Es más, es tan angosto en su interior que hasta se requirió de botellas de oxígeno, tecnología para la comunicación adentro del túnel, que tendría una extensión de acuerdo al recorrido que ya hicimos desde este punto. La calle Camilo Recalde, hasta la Asociación de Trabajadores Cambistas, unos 300 metros aproximadamente, en línea recta te estoy hablando, Brody, porque para irnos allá tenemos que subir otra vez el puente peatonal, en fin. Pero atendiendo a que el túnel, aparentemente fue cavado en línea recta, de manera bien planeada y ejecutada, estamos hablando de esa distancia que recorrieron para poder perpetrar este golpe. Ahora, estamos acá comentando con Luis, cuánto tiempo habrá demandado posiblemente esto, años, quién sabe, lo cierto es que Luis, hay antecedentes del año 2020, que ya habían iniciado una excavación y el objetivo ya era la Asociación de Cambistas. A ponerle el micrófono a Luis también para que nos comente Judith. La participación al Ministerio Público, la abogada Loli Azunilda Martínez había investigado, pero el caso no terminó, quedó en la nada. El audio, tenemos acá dos salidas, compañeros, vemos ahí con técnica de uno y dos, están habilitados ambos micrófonos acá con Luis para que podamos interactuar, porque justamente estamos distribuyéndonos las tareas. Él está desde un punto y nosotros acá con Jorge Párez de otro punto, ya que mientras ahí mejoran la cuestión del micrófono de Luis, les muestro un poco acerca de la paralización de este punto. La calle Camilo Recalde, vemos que los negocios, muchos cerraron sus puertas justamente a raíz de un comunicado por parte de la comuna solicitando ese favor a los comerciantes para que se pueda hoy concentrar el trabajo a 300 metros a la redonda. Incluso porque inicialmente, Rolando, había un riesgo, un cierto peligro por la cantidad de explosivos que fueron encontrados a lo largo de la inspección de este túnel, que por cierto, Rodi, no tiene una sola salida. Esa fue la dificultad para los intervinientes. Una comitiva especializada, estamos hablando integrada por la FOPE, la gente también de GEO, así como también Grupo Lince, Equipos Tácticos. También estamos viendo gente del Comando Tripartito. Vemos la participación que por cierto está encabezando también la gente contra el crimen organizado, la Policía Nacional. Todos hoy vinieron desde muy tempranas horas de Asunción para poder hacer este trabajo. Porque acá hay mucha suerte de alcantarillas, así como también sumideros, desagües, que finalmente terminaron complicando un poco esa inspección interna. Ahora, Rolando, para que tengan nomás una idea. El plan fue ambicioso, tremendo, ¿verdad? Todo lo que conllevó, aparte de lo que significó la realización del trabajo por parte del cerebro de toda esta organización criminal para diseñar este plan con mucho tiempo antelación, ¿cómo terminaron cayendo estos criminales? De una forma, parece ser hasta un poco inocente, porque hay una fotografía, incluso si es por ahí, tienen la producción a mano, ya les había pasado, de remeras de esta tienda. Son remeras deportivas que están en el suelo, sucias, con tierra roja. ¿Tenemos esa foto, Rodi? Sí, vamos a compartir, Judith. Ya vamos a poner ahí lo que Judith enviaba hace instantes también para poder mostrar y describir eso, porque eso es un dato muy relevante, Judith. Ahí estamos viendo las imágenes, remeras deportivas con tierras rojas, medias deportivas también de las mismas condiciones. ¿Dónde estaba eso, Rodi? Tirado acá enfrente al local. En medio a otras basuras que parecían ser alimentos. Bueno, eso se encontró en medio a la inspección que hicieron los investigadores a 300 metros a la redonda. Entonces, allí surgió la duda. ¿Por qué estas prendas manchadas justamente con tierra roja, que termina relacionando lo que se encontró adentro de la asociación, se encontraba acá? Así que las sospechas ya se centraron hacia este local, que coincidentemente ya no volvió a abrir sus puertas desde el día en que se perpetró este atraco, al menos desde el día en que se dio a conocer. Y ahora se está montando un equipamiento especializado para que se pueda ingresar a ese túnel, Rolando, que no es fácil. Ya te decía, es bastante angosto. Entonces, van a tomarse su tiempo para el efecto porque vemos que incluso gente de la FOPE, que ya había ingresado desde donde termina el túnel, ahora regresa a este punto para poder ingresar desde este sector y tratar de encontrar la unión. Ahora, Judith, esto es un dato muy importante. Todo eso que estabas comentando va a ser el puntapié para poder de alguna manera tratar de identificar a los integrantes de este grupo, porque usaron un lugar que tiene como cartel venta de cubiertas, pero por dentro tenía prendas deportivas. Lo más probable que esto se alquiló. ¿Quién alquiló? Y a partir de allí va a empezar la investigación para tratar de llegar a los integrantes de la organización. Exactamente, y te decía, Rodi, que inicialmente había mucha confusión acerca de la salida del túnel porque en principio le direccionaba a los investigadores en sentido contrario, ¿verdad? O sea, que hacia las calles paralelas. Bueno, finalmente se llevó hasta un cierto punto donde había un bloqueo. Después surgió otra información que los condujo hacia acá y otra vez este indicio de las remeras sucias encontradas terminaron fortaleciendo la hipótesis de que acá había algo definitivamente. Encima, el movimiento bastante inusual por parte de estos comerciantes cuya fachada no coincide. Serían brasileños, es el dato que ya manejamos. Hasta ahora no se sabe si es que están detenidos o no. Fíjense que todavía están allí en plena etapa investigativa, averiguación, tratando de abrir un poco más el boquete que si ves en la fotografía, Rolando, está taponado con basura, aparentemente. Y después arriba le pusieron una cerámica. Sí. Judith, algo que llama la atención. Si no hablamos de un local relativamente pequeño, por la distancia, ellos sacaron mucha cantidad de tierra o dejaron allí adentro o algún camión usaban para poder sacar todas esas voltas y transportar a otro lugar. Buen punto, Rodi, porque después surgió la sospecha de que el túnel tenía más bien como salida este sector hacia el Banco Nacional de Fomento, es lo que decían. Y fíjense que al costado de este local comercial está el estacionamiento del Banco Nacional de Fomento. Pero el banco está del otro lado. Pero posiblemente por acá habrían sacado todos los residuos, qué significaron los escombros, todo a lo que te estás refiriendo precisamente. Y acá, bastante fácil, porque se usa como estacionamiento. Pudo haber ingresado un camión de gran porte, en fin, de alguna manera. Pero este es el punto donde concentraron los trabajos inicialmente y nadie se dio cuenta. Porque, fíjense, lo que es los alrededores. Vamos a hacer un pañón ahí con Jorge Paredes para que tengan una idea. Una zona comercial donde durante toda la semana hay muchísimo ruido. Posiblemente sea muy difícil escuchar algo al respecto. Algo realmente tremendo. Así es. Lo que sí, Judith, pudimos rescatar un poco de los vecinos es de que hay un ciudadano brasileño que era el encargado del local. A quien conocían con el alias de Gordo. Y este ciudadano brasileño le hacía feliz al pueblo acá. Vamos a mostrar con Jorge Paredes ese tambor. Ese era el sitio donde él todas las tardes hacía asado para todos en esta cuadra. Y era un tipo aparentemente muy querido. Hace 10 meses vino a instalarse acá y generalmente no le importaba luego la venta de la ropa. Era siempre convivir bien con el vecindario. Alias Gordo. Ciudadano brasileño. Y tiraron el dato de un vehículo de la marca Toyota Sienta donde todas las tardecitas en medio del asado se llevaban mercaderías. Que probablemente puedan ser las tierras. Lo escompo. Que evidentemente no tiene nada que ver con neumáticos por lo que estamos viendo en las bachadas, Luis. En absoluto, en absoluto. Hace 10 meses que operan con venta de ropas que no les interesaba con el cartel de venta de neumáticos. Totalmente un contrasentido. Ahora, Luis, estamos hablando hace rato justamente contigo acerca de esta excavación que ya habría empezado en el año 2020. Plena pandemia, pero de alguna manera se frenó. Posiblemente alguna información de inteligencia hizo con que recularan los criminales. ¿Habrían retomado esa excavación? Claro, porque aquí hablamos aproximadamente de 300 metros, de 300 metros de este túnel que conduce y pasa por toda la ruta número 2 hasta la zona de la avenida Monseñor Rodríguez. Entonces, evidentemente, esto no se pudo preparar en seis meses, en un año. Esto llevó muchísimo tiempo. Y lo más probable, tal cual mencionabas, es que después de esa denuncia del 2020 de los propios cambistas, esto paró y retomaron ahora las actividades encontrando el sitio perfecto para hacerlo. Incluso dialogando con los investigadores, Luis, Rodi, de la audiencia, llegaron a mencionar que estaba previsto antes de este golpe un allanamiento, posiblemente meses atrás, Rolando, que no se dio porque de alguna u otra manera la fuerza de la comunidad frenó esa intención de allanamiento. Judith, ¿le podías pedir a Jorge si puede cerrar otra vez por la patente comercial que está pegado por el blindex de la puerta? Porque se logra ver, de alguna manera, datos de la tienda, nombres de personas, nos suponemos a nombre de quién estaba habilitado esto. Ahí lo vamos a tratar de... Ahí está. Ahí vamos a tratar. Ropería Daniele, así se llama la tienda, y está a nombre de Daniele Susin. Daniele Marino Susin es la que figura como la propietaria de esta tienda. Habría pagado en junio, el 8 de junio del 2023, 340 mil y poquito más por sus impuestos, por la patente municipal de este local. Una mujer al menos aparece como la dueña de la tienda. Pero Alias Gordo es el conocido por justamente el manejo del comercio acá, según los vecinos, lo que nos está explicando acá Luis, ¿verdad? A nombre de Daniele, que sería familiar posiblemente. Probablemente, ¿verdad? Es la que figura en la patente. Exacto. Ahora bien, Alias Gordo es conocido en todo este sector, por los comerciantes, como el encargado del local. Él abría el comercio y de tardecita cerraba. Decían los comerciantes que poco y nada le interesaba la venta. Era más una cuestión de entablar una especie de amistad con los comerciantes acá de la zona. Hacía asados y consumía mucha cerveza. Hablamos con uno de los vendedores, o sea, que religiosamente tomaba 15 a 20 latas de cerveza, a mí me hace el asado, ¿verdad? Y él convivía de esa forma. Probablemente haya sido, y por su contextura física, un hombre alto, morocho, robusto, con contextura física importante, que hace presumir de que específicamente él no habrá entrado a ese túnel, sino más bien era el encargado de cuidar todos los detalles, todos los aspectos, fuera del trabajo de la excavación. Y atendiendo a esos datos, Rodi, que está mencionando acá, Luis, posiblemente ya tenemos en la mira las primeras detenciones, que hablarían justamente los encargados de este local, porque todo indica que tuvieron participación directa, porque hasta el fin de semana se los vio todavía, pero después de que se descubrió lo del robo a la bóveda, de los cambistas, este local ya no se volvió a abrir. Y lo más probable es que la identidad de esa mujer, uno sospecha por casos anteriores nada más, y relaciona, usan documentos de otras personas para hacer la habilitación de la patente, porque esa patente se habilitó en junio del año pasado, entonces por lo visto ya venían ellos planeando, porque sabíamos desde un principio que esto se llevó mucho tiempo, Roberto. Primero, una ingeniería perfecta por lo del túnel, y segundo, la gran confianza que generaron allí, para no llamar las sospechas, al contrario, una suerte de delincuentes solidarios era entonces, ¿es Goro o Gordo? Gordo dijo, Gordo. Un delincuente. Alias Gordo. Alias Gordo. Y él compartía todas las tardes un asadito, todos los días le daba asad a los vecinos, y no se vendía luego nada. Se ganaba la simpatía de los vecinos. Nadie entraba ni salía al negocio durante el día, Judith. Y no, Roberto, porque fíjate, en esto quiero insistir ahora, porque si ven ustedes la fachada, dice Omairi Pineus, está en portugués. ¿Qué significa? Omairi, el nombre de local, pero que supuestamente se dedica a la venta de neumáticos. Pero adentro estamos viendo remeras de distintos clubes en Percheros, o sea que no coincide ya luego de entrada esa incoherencia, ¿no? Y otro que casi no habría según los vecinos, pero sí siempre era presente en el sentido de compartir con ellos, les invitaba asaditos, estamos viendo esas churrasqueras justamente arriba, para tratar de alguna manera de ganar la simpatía de los mismos. Pero, por supuesto, no es para menos. Imagínense lo que se estaba gestando en el interior de su local comercial. Ahora, y tampoco se veía a otra gente que no sea gordo en el local, porque se supone que estaban los operarios, los que estaban excavando. Y los topos, que evidentemente son de contextura física mucho menor, porque les decía, compañeros, estamos hablando de un diámetro de 70 centímetros, lo más grande que se encontró, porque después se va volviendo mucho más angosto a medida que se va ingresando al túnel. Y fíjate vos, esto coincide con lo que van relatando. Hace ocho meses habilitaron su patente para funcionar como tienda de ropas. Hace ocho meses. ¿Daniele? Daniel, sí. Hace ocho meses. O sea, que todo esto planificado tenía. Y ojo con ese dato que también daba Judith, que al lado hay un estacionamiento que pertenece al Banco Nacional de Fomento, y quizá por allí también se movilizaban mucho y no salían a la calle, porque está pegado al local. Ahora, lo que sí tienen de referencia es que todas las tardes, antes o después del asadito, él supuestamente llevaba a repartir las mercaderías, que eran ropas, pero todo hace presuponer que quitaban arena, entonces, en esos recipientes. Totalmente así es, Roberto. Es más, tenemos el dato de que es un Toyota Sienta de color blanco, en el cual sacaban todas las tardecitas mercaderías, que él decía, según estas personas con quienes tuvimos la oportunidad de dialogar, eran mercaderías que iban al interior del país, prendas deportivas. Sin embargo, bien se puede presumir que en realidad era lo que iban sacando del túnel. Y para ser más exactos, hace ocho meses se volvió a abrir este local, lo que hace presumir de que ocho meses atrás reactivaron todo esto. Y a propósito de aquel dato importante que lanzamos, 4 de febrero del 2020, ya los campistas de esta asociación denunciaban públicamente ruidos extraños debajo de la bóveda, y se había iniciado una investigación que recordamos a continuación. Una comitiva fiscal policial hallanó una construcción ubicada sobre las avenidas Monseñor Rodríguez y Boquerón, en el microcentro de Ciudad del Este, luego de que trabajadores campistas denunciaron ruidos extraños bajo la tierra, lo que se sospecha se trataría de una excavación de un túnel, supuestamente para ingresar a una bóveda. Probablemente se estaría cavando túnel en el microcentro de la ciudad para llegar hasta la bóveda de la oficina de los campistas. Que ellos escuchan ruido debajo de la tierra, de que personas, presumiblemente personas estarían trabajando, o un ruido extraño. Entonces, como este es el edificio cercano a esa oficina, y donde hay construcción, la policía consideró necesario verificar este edificio. Tras el allanamiento, el Ministerio Público descartó que haya habido una excavación, pero mencionaron que las averiguaciones continuarán. Estamos ahora descartando que en este edificio haya algún túnel o alguna excavación. Vamos a llamarle a los denunciantes para preguntar qué clase de ruido, bombe, en qué lugar. Nosotros no podemos descartar absolutamente nada, ni asegurar absolutamente nada. Nosotros ahora vamos a esperar que la policía nos requiera cualquier diligencia que sea necesario, un allanamiento, lo que sea, para poder estar con ellos, trabajar, solicitar al juzgado como corresponde y hacer como ahora. Investigadores escanearán el lugar para descartar cualquier sospecha de posibles atracos. El dato era preciso. Se hablaba de la construcción de un túnel, se hablaba ya de la bóveda de la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este. ¿Qué se hizo? Nada. No se siguió con la investigación porque, Luis Judit, de lo que habíamos recordado en aquel entonces, verificaban ahí sumideros, abrían. Ahora, el lugar donde, en aquel entonces, en febrero del 2020, se entraron de alguna manera a la búsqueda, está lejos de la asociación y de esta casa que está siendo allanada ahora. Y aparentemente, Rodi, ese dato fue, o más bien, esa excavación que en aquella ocasión no se detectó, pero sí se tenía sospechas, fue la que terminó de alguna manera afectando un poco el trabajo inicial a la hora de hacer el recorrido. Porque, recordemos lo siguiente, ayer se hablaba de otra dirección, no sé si te acordás, Rodi, que era del otro lado, que finalmente iba y chocaba contra un desagüe de la SAP, aparentemente. Bueno, esa aparentemente era la excavación anterior, que terminó confundiendo un poco. Y después de ciertos indicios que ya les exponía a usted, las remeras sucias encontradas acá enfrente, que coincidentemente son remeras que estaban siendo expuestas acá para la venta, pero sucias de tierra roja, hizo con que las sospechas se volcaran hacia este local comercial y finalmente hoy se constituyeron. Hace cuestión de 40 minutos aproximadamente y ahora ya tenemos esta novedad, Luis, ahora acerca de la boca del túnel, que tanto se buscaba de manera intensa desde ayer. Claro, totalmente porque es el punto de partida, Judith, de esta investigación. Con esto ya se sabe, ¿quién alquiló? ¿Hace cuánto tiempo? Ya aparece la figura del alias Gordo, que probablemente haya sido el encargado de cuidar todos los detalles mientras se gestaba este millonario robo. A partir de ahora sí la policía tiene la misión y tiene el cometido de tratar de encontrar elementos para dar con los integrantes de esta banda que perpetró un durísimo golpe. Y hay un dato no menor que quiero comentar y socializar. El tema de la denuncia por parte de los cambistas oficialmente hasta hoy, después de casi 48 horas, solamente 3 de 148 víctimas se acercaron a la comisaría primera de Ciudad del Este a radicar formal denuncia en relación a este mega millonario robo. Bueno, acá le tengo, Rodi, Luis, al comisario general, director César Silguero, para que nos hable un poco acerca de lo que se tiene hasta ahora. Bueno, comisario, ¿se confirma de manera oficial que acá se encontró la boca del túnel? Sí, por los indicios hallados, consideramos que sí es la boca del túnel. Ya estaba sellado nuevamente con una baldosa. Eso se pudo detectar gracias a la inspección. En este momento ya se levantó la baldosa y se han encontrado baterías, inclusive, en el fondo. Primero entraron los explosivistas para evitar, para poder asegurar el lugar y ahora ya están trabajando la gente de criminalística, levantando indicios y todo elemento que puedan servir para la identificación de los responsables. ¿Cuál será el próximo paso, director? ¿Van a tratar de ingresar por la vocalización? Bueno, eso se estaba haciendo ya del lado de la salida. Justamente nuestros personales tácticos están haciendo el recorrido. Gran parte del recorrido lo están haciendo ya. En este momento vamos a verificar de manera exhaustiva este local porque evidentemente aquí sí podemos encontrar elementos que le podrían identificar a los responsables. El periodo de, digamos, de alquiler data más de un año. Entonces, en ese tiempo probablemente programaron todo esto. ¿Hay detenciones ya, comisario, a estas horas? Tenemos algunas personas identificadas. Estamos trabajando en eso. No quisiéramos adelantarnos sobre eso. Ahora, acerca sospechas. Hablemos de eso, no podemos confirmar nada. Todavía entendemos que es muy incipiente la investigación. ¿Por dónde habrían sacado los escombros, comisario? Y la información preliminar que tenemos es que por esta avenida, en horas de la madrugada, en camioncitos, apagaban todas las luces, según la información preliminar que tenemos. Para tal efecto estamos trabajando en la cuadra ya desde el día de ayer también, tratando de recolectar elementos fílmicos. ¿Acciones criminales brasileñas siguen siendo las principales sospechas? Evidentemente que es un grupo criminal híbrido, consigamos nosotros, conformado por extranjeros y con nacionales, pero con un grupo bien organizado, con mucha logística, y que evidentemente tenemos que trabajar con nuestros pares de Brasil, de la región, a fin de poder identificarlos, porque es una organización grande. ¿Se ubicaron alias, Gordo? Estamos trabajando en eso, sí. Gracias. A la hora. ¿Qué tal, comisario general César Silguero, dándonos datos muy importantes, Rodi, dentro de todo, hablándonos acerca de las presunciones sobre cómo se manejaba este esquema, que hizo un trabajo de hormiga, hay que decirlo. Incluso, la verdad que yo me quedaba impactada y sorprendida con toda la explicación que nos daban los investigadores acerca de lo que iban encontrando. ¿Sabes cómo era la comunicación adentro del túnel, Rolando? No se puede utilizar celular, porque se entiende que uno se aísla ahí adentro, no hay posibilidad de utilizar radiofrecuencia, entonces utilizaban una tecnología tipo como walkies, pero conectados de cabo en punta en punta. O sea que así lo hacían, para poder comunicarse adentro del túnel. Aparte que tenían las botellas de oxígeno, estaban demasiado bien preparados, financiaron este atraco, y bueno, hasta ahora todavía no se puede confirmar ese monto sideral con el que finalmente se alzaron, pero de una manera maestra en las últimas horas. Exacto. Enseguida vamos a volver, Judi, porque tiró datos nuevos el comisario auxilero contigo y con Luis también. A la madrugada sacaban la arena, la tierra en un camioncito con las luces apagadas, eso es lo último que tenemos y sabemos de eso, vamos a volver a hablar. Y también vamos a hacer en línea recta lo que es la distancia pasando esa doble avenida, también vamos a estar contándoles. Y qué decían las autoridades del gobierno, específicamente el ministro del Interior, con relación a ese monto, también vamos a contarles enseguida nada más nuevos detalles con relación a este multimillonario rojo.